Trabajo, ¿no? Ya sabes que a último momento siempre salen muchos detallitos, que eso es lo que se está arreglando. Pero en sí, ya todo el paseo, toda esta construcción, esta obra, ya está terminada. Están los restaurantes que van a estar, que creo ya se los he comentado, pero se los quiero volver a decir, porque aparte de que son muy reconocidos, a todos nos gustan, ellos están poniendo todo su empeño para que todo salga muy bien y ser parte de este corredor turístico Calle 11. Es el Charcol, es el Tecu, que nos encanta ir también a desayunar. Van a tener unos horarios más extensos y van a abrir los domingos también. Está el otro, los tacos, pues si Tacón Madre, ni modo, pues así se llama. Y también, ¿no? Están de primera, de veras. Ya ayer entramos a su local y le están poniendo televisiones y todo para que la gente se sienta muy a gusto y muy contenta. También está Helado Sultana, que también de primera con nuevo concepto que tiene Helado Sultana. Y ahí se está, se está realizando. Al igual que una repostería fina que va a tener con unos vinos de temporada muy, muy ricos, ¿no? Y reconocidos también. Así como también vamos a tener cuatro food trucks en los cuales van a estar vendiendo unos que son... Así van a vender varias cosas, pero algo que resalta pudiera ser uno los churros que nos gusta como de diferente forma, con diferente, pues con cajeta y todo eso, ¿no? También otros que van a tener diferentes estilos de papas, otro que va a vender elotes, que no puede faltar. Y jugos Pancho, que a todos nos gusta que estos jugos que están o licuados que están en el Mercado Zaragoza.